No. 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 Pues que sepas que habéis ya cruzado una línea que no voy a volver a ser por el mismo camino. ¿Por qué demonios mandáis a una asesina a un cuerpo de sheriff sabiendo que el código principal de la ley y de la justicia no es matar? Ahora que os quede claro, una vez más que hagáis eso, y no vais a seguir ninguno de vosotros bien pagados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo gestionamos como nosotros veamos lo más adecuado para el cuerpo. Solo digo eso. Me disculpo por la reacción, pero quiero que entendieran la frustración que me habéis provocado. Cierto, y caballero, hay que decir que tiene un buen perfil. Que te rabien en mi siguiente historia. Les perro de aquí cerca, señor Ben. Gracias. 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 ¿Señor americano? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Sabe usted que hay veces que las propias palabras duelen más que los disparos? ¿Señor Finn, esta es una pérdida de tiempo? La burrocracia solamente sirve para, dejémoslo en que señores de traje terminen por lo que sea, encariñándose de doncellas mientras que tienen a su familia dentro de una casa ¿Usted tiene familia, imagino? Ya sabe Simplemente se suelen ir de burdeles, la burrocracia es curiosa Sobre todo acá ¿Alguna vez le han contado que los escritores tenemos un cierto sentido del humor? Y veces que dicen que lo escrito se cumple Y ciertamente, tengo bastante escrito No les molestamos muchos más, señores Simplemente, tengan un buen día, buena noche y, como dirían ustedes, tengan cuidado en los caminos Y señorita, usted no se preocupe, estaba haciendo su trabajo El señor Finn Creo que es ahora de Irmas No me resta la pena Y mucho menos ese señor que poco más se vomitaría encima si supiese las atrocidades que está haciendo Es lo más cercano A un psicópata de lo que he podido apreciar Ciertamente me hace gracia que esté aquí Le queda bastante bien el gobierno, señor No sé ¿A qué se dedica también? ¿A profanar a mentes jóvenes? No se olvide de una cosa Sé dibujar bien, señor Y la encontraré Y la encontraré Vin Volvamos Volvamos Ahora se ha escuchado todo lo que ha dicho, ¿verdad? Hay que preguntar dónde está Rose Y volver rápido ¿Ya? Sobre mi cabal Bueno, pues si quieres ir sobre su catáver, entonces dése prisa Vaya liada Vaya liada, fin cabrón Vaya liada, fin cabrón Más rápido He escuchado caballos Ya, por eso te digo Más rápido Vaya liada, fin cabrón 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿No tiene una sensación como de disparar a patos? La mi padre seguía vivo. Si seguía vivo les habría sido muy difícil. ¿De los de verdad o de los que mandan a gente a morir? De verdad, dejó la nobleza para estar en la política. Comprendo. Pues yo tengo aún contactos con amigos de mi padre. Aunque bueno, cada vez quedan menos por la edad que tienen. Algunos ya son muy ancianos. No, 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 no. El tío estaba a punto de pegarle un puñetazo a ese hombre en la oficina. Yo tengo dibujado su rostro. ¿Cómo le pasé a Alvaro si bien? Bueno... No sé descubrir dónde vive la gente. Está a punto de enseñarles la maldita moneda para que entiendan quién soy. Pero parece que son inojantes. Y en lo personal no le gustará nada lo que le pasará. Y me da igual quién esté en esa casa, señor Finn. Como le ocurre algo a Rosalyn. Me va a desear... Y se lo prometo, sí. ¿Escuchaste lo que le llamó? Máquina de matar. A ver... Ciertamente es una persona muy letal. Pero es que... No tiene sentido guardarlo a los seis. Ya... Sí que es cierto que... Una máquina de matar no tiene sentido en un sitio donde no puede matar. Máquina de matar. Máquina de matar. Máquina de matar. A menos que... Lo mandase solamente a colocar personas. Máquina de matar. Ya viste... Entre que los compañeros, Entre que yo... cambio muchísimo. Pasaría estos terroristas porque trae una gente de los políticos. Nada igual de que políticos estén, me da igual. ¿Ocorre algo? Sí, acabo de oír el hombre de esta casa que había uno de estos agentes de azul. Parece ser que se han asaltado a un transeúnte en la zona norte, al norte de Annisburg, hacia las montañas de Ambios. Están huyendo a Annisburg. Si han dicho que van para el este, es Annisburg. ¿Comprar? Así que sí, están instalados ahí. Sí, estoy perdido. Mañana buscaré. Mañana... ...siríamos. Nuestra prioridad es Roselin y obviamente los compañeros que están por medio bloqueando la puerta. Ya. No sé dónde durmió Roselin, pero ahí me quedaré... ...toda la noche dando guardia. Sólo hay un lugar que el gobierno nos ha perdido muchos días. ¿Adónde? Jajaja. ¿Tú qué dónde piensas? ¿Dónde el lobo blanco sí puede pisar? ¿Dónde el lobo blanco sí puede pisar? Escúchame. Porque el oeste no es seguro. No, no lo es, pero tampoco para ellos. Recuerda, van uniformados. Cierta es. Se van a poner hostiles. Cierta es. Y las montañas... Digamos que es un perro. Y entrar en un lugar donde el otro tiene más dominio y conocimiento sobre él... Las tienes que perder. Y van de negro. Van a llamar mucho la atención. No sé qué opinas. No sé qué opinas. No sé. Lo refiero a la nieve. El problema es que el antiguo pueblo o alguien está viviendo en una vivienda y no quiero que se le mete de por medio por accidente. Pero hay una antigua torre abandonada y tiene cobijo. Es muy funcional. De hecho, solo hay una forma de entrar y es subiendo. Y lo podéis ver venir desde el acceso. Yo sí, es una atalaya de tirador prácticamente. Lo usábamos muchísimo en su tiempo. Sí, nosotros estábamos instalados allí. Donde sucedió el aviso de robo de caballos hay una casa con torre que fue lo mismo. Todo de esa zona era nuestra zona de patrullaje. La gente quería que les protegíamos nosotros. Los seáis no tenían suficientes efectivos ese día para mandar una comisería a quedar allí. Así que lo hicimos mejor. Pero bueno, son viejos tiempos. Así que imagínate. Pero bueno, la vida de Roselin está en peligro y no pienso perder a alguien más. Ya pasé a mucha gente. Ya pasé a mucha gente. Lo entiendo, señor Peña. Lo entiendo. Perfectamente. No. Pregí en Aleman. Pregí en Aleman. Pregí en Aleman. En cuanto desembarquemos voy a preguntar dónde se quedó. Gracias por ver el video.